Hello, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me alegro. Aquí tenemos un poco una época de calor, un poquito de ardor. Aquí está vuestra gurú de outfits. Me acaba de inventar eso por toda la cara. Vámonos, somos de confianza con su amiga Mari José, que la ha querido visitar. Ha dicho, oye, pues me presento. Y no le vamos a decir nada a Mari José. Vamos al asunto, a la cosa importante. Aquí estamos otro día más en el canal de YouTube, el YouTube Channel para Inducir Otro Taylor Indie Outfits, en el cual os voy a explicar la creación, el behind the scenes, de la chaqueta de luces que seguramente habréis visto. Y si no, el vídeo ya está subido en el canal, sí que echarle un ojillo que llevé en el show que hice en Paredes, la cual tuvo bastante, you know, fama. Llamó mucho la atención, ya que de repente si la chaqueta se ilumina de la nada, pues te preguntas, ¡Ostras! Esto como se ha hecho, don't worry, estoy aquí para contártelo, para decirte el juice, lo que hay detrás de todo eso. Así que, sentaros, tomaros un poquito, cogeros vuestra agua de confianza, bebida de confianza, snack de confianza, lo que tengáis de confianza siempre. Y, join me a descubrir cómo se hizo esta chaqueta. First of all, está el cómo surgió la idea de hacer esta chaqueta. Yo recuerdo que vi el vídeo de Lovesick Girls, de Blackpink, y cuando salió Lisa con su chaqueta de luces, quedé un poco en shock a lo... Perdóname, ¿esta maravilla qué es? Y lo más importante, ¿cuánto puede costar? Porque me dices tú que esa chaqueta de luces no te va a salir por 10 euros, Marijose. Ya te digo yo que eso debe costar un riñón y medio, y no tenemos la economía para comprar una chaqueta de luces que cueste un riñón y medio. La idea esta de la chaqueta se quedó ahí como ron ron en mi cabeza. Y empecé a buscar otras opciones, porque estaba ya pensando vestuarios para las siguientes canciones, que ya se están cooking, digamos, están ahí... Pero yo soy muy previsora. Yo voy mirando y voy guardando cosas que me gusten, y entonces después, cuando se presentan las canciones, el concepto, la idea, bla, 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 pues voy sacando del cajón de los recuerdos. Esa chaqueta se quedó en este cajón que os he mencionado. Pero pasa el tiempo, vamos haciendo las cosas, y un día de repente viene esta idea de esta chaqueta de luces que se pensó en su momento. ¿No crees que sería guay poderla presentar en este show que estás montando? Yo ablandome a mí misma. Y dije, oye, pues puede ser una buena idea. Se lo voy a consultar a la mother. A la persona pensante que me dice, es buena idea, no es buena idea, y si me dice no es buena idea, yo le diré, mother, es buena idea. Se lo presenté, estuvimos hablando y me dijo, oye, pues es buena idea. Empieza a buscar las cosas, y yo voy pensando cómo se puede llevar a cabo la cosa. Total, está Xenia, empieza a buscar, y encuentra una chaqueta de repajas. Porque si te puedes ahorrar unos dinerillos, siempre está bien. Vamos al siguiente paso, que es buscar la manera de iluminar esa chaqueta. Para hacer esto, se tenía que estudiar muy bien qué se quería utilizar. Buscamos esquemas de luces LED para ver qué circuitos se puede utilizar para luces en esta chaqueta. Y al final se llegó a la conclusión que lo mejor sería comprar una tira de luces LED y poner esta dentro de la chaqueta. Importante que tuviera una batería que no necesitara un cable conectado a la electricidad para que funcionara. Y va con el móvil, si lo puedes ir cambiando de las luces. De las luces LED no sé decir el precio, pero recuerda que las compramos por Amazon y tampoco nos salió muy caro. Al tener las luces LED, ya teníamos casi todos los materiales, solo faltaba como la... Yo le digo tachuelas, pero no son tachuelas, porque son unas piezas metálicas que se utilizan para hacer agujeros en la ropa. Importante. ¿Cómo se empezó? ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a tener la chaqueta de luces? Número 1. Has de colocar las luces LED en la chaqueta por dentro y has de crear tu diseño de las luces LED por el interior de la chaqueta. Es decir, tú tienes el interior, por ejemplo, esto es un pantalón. ¿Vale? Quieres ponerle luces LED aquí. Y por aquí dentro, tú coges las luces LED y empiezas a ponerlas aquí y vas subrayando con un returador o con algo que pinte la ropa. Para tú saber, más o menos, el camino que quieres que siga. Y después, en las luces también haces un puntito. ¿Por qué hacer el puntito? Porque aquí es donde tendrás que hacer los agujeros para que después se vean las luces LED por aquí. Porque si aquí no hacemos agujeros, aunque pongas las luces por dentro, no se van a ver. Al tener ya este diseño creado, lo que hemos de hacer es coger unas dos herramientas de confianza que es una máquina que te ayuda a hacer los agujeros. Un martillo y las piezas para hacer los agujeros. Imaginemos que es esto, ¿vale? Pues lo coges, ¿vale? Le pones aquí la pieza con el martillo, que serán estas gafas. ¡Uy! ¡Uy, se me ha ido! ¡Perdón! ¡Pum, pum, 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 pum! Hasta que hace el agujero. Y después le metes la otra pieza. Y así con todos los agujeros que has marcado previamente en tu pieza de ropa. Este paso fue intenso y fue muy ruidoso. Creo que estuve unas dos, tres horas. Y... Las orejas... Cúberatelas porque... El vídeo que hace eso no se puede describir. No sé de mentir si os digo que algún dedillo casi es pillado en esta acción. Porque claro, entre que le das al martillo y lo otro que le das de cuenta, es un poco fácil que se te vaya un poquillo y que casi tengas un susto. Pero fue un susto solo. Si lo hacéis, id con cuidado porque es una cosa que digas ¡Ah! Es un fa y fe a ampollas. Es un dicho catalán. No es una cosa fácil, sino que has de estar concentrado y le has de dar con fuerza, pero cuidado porque si te va un poco... Ya he hecho este proceso ruidoso. Tenemos nuestra chaqueta con las piezas ya colocadas y ahora solo falta poner la luz LED en la chaqueta para que se vean. El paso de poner las luces LED diría que fue como el más tranquilo y el más... No gratificante, pero el que más fácil dio porque comparado con el otro que los ruidos eran excesivos, este fue como más calmado. Para colocar las luces LED, lo que hice, con la ayuda de mi madre porque teníamos que coser también una cosa y yo soy un poco negada para coser, lo que hicimos fue poner la chaqueta encima de la mesa y íbamos poniendo las luces LED que cuadrasen con los agujeros que habíamos hecho. A la vez que se colocaban los LEDs en la chaqueta por detrás, lo que íbamos haciendo era coser el forro para que después las luces LED no se moveran de sitio. Y al tener ya esto, la chaqueta ya estaba casi terminada, solo faltaba hacer como un pequeño bolsillo para colocar la batería de las luces LED para que funcionara con la aplicación del móvil. Esta chaqueta ya funciona y ya pues se ilumina y pones tú el mood que quieras de la chaqueta, el mood que sigue la música, el sunset, el romántico, el energetic, el hot, bueno, aquí hay un montón. Y bueno, esta es la historia de cómo esta chaqueta que teníamos en mente, su creación, fue creada. Toma, qué frase filosófica me ha salido. Te lo encanta. ¿Icono? Yeah. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya motivado alguno o alguna para hacer vuestra propia chaqueta de luces. Y estoy muy contenta de poder hacer estos vídeos aquí hablando y contándoos cómo se hacen las cosas que después veis en las actuaciones, etc. Y nos vemos en el próximo Tello in the Outfits. Pero, antes de irme, ya sabéis lo que voy a decir, pero lo veré. Que tengáis un maravilloso día, una maravillosa noche y que os quiero muchísimo. Muah!